Tercer debate de investidura para Emiliano García Page hoy en las Cortes, el segundo de ellos con mayoría absoluta. Nada más empezar, Page ha pedido al gobierno que Puigdemont regrese a España cuanto antes. No estoy condenando de antemano a Puigdemont. Lo que digo es que no puede escaparse más. Tiene simple y llanamente que comparecer como todo hijo de vecino. El presidente electo ha comenzado su discurso en clave nacional, una España constitucional. No cabe ningún referéndum, ni pactado ni sin pactar. García Page ha expuesto los principales puntos de su programa electoral, un programa ha dicho con mentalidad a largo plazo, ocho años como mínimo. El presidente se compromete a una actitud de escucha y de entendimiento con todo el mundo. Yo no voy a jugar a utilizar Castilla-La Mancha como un elemento de contrapunto contra nadie. El socialista supedita la búsqueda de consensos en la legislatura a que Partido Popular y Vox apoyen la reforma de la ley electoral. Un atropello democrático escandaloso. Y le voy a decir una cosa, señor Núñez, si me rechazan la posibilidad y el acuerdo para destopar, para corregir este error democrático, si no hay acuerdo en esto, va a ser imposible que lo haya nada más. Reforma del Estatuto de Autonomía, apuesta por las empresas y el empleo, diálogo social, planes de empleo y mil millones de euros que se destinarán a investigación, son otras de las líneas maestras de García Page para esta legislatura. El presidente ha anunciado también la nueva ley de industria, 10 millones de euros para una tarifa plana plus para autónomos y en materia de agua. Tenemos pendiente que se rectifiquen de una vez por todas las reglas de explotación del trasvase, que tienen que adaptarse ya al nuevo plan hidrológico. García Page avisa, seguirá hablando muy claro los próximos cuatro años. El debate se reanudará mañana con la intervención de los tres grupos parlamentarios.